Muy buenas, en la parte anterior visitamos varios lugares para aprender nuevos planos y obtener información de dónde podría estar la expedición perdida. Al final nos enteramos de que podrían estar en un laboratorio de investigación antiguo que se encuentra en la superficie del planeta. Seguimos con la tercera parte de Forever Skies. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like. Y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Bueno, toca bajar por el ascensor a la superficie del planeta, pero antes hay que ver que esté todo... Vale, no tengo muchos espacios libres, tampoco es que tenga aquí ninguno, ¿no? No. No. Pero me voy a llevar también algunas baterías y los voy a cambiar por... Placas de circuito, por residuos... por metales, el agua me lo quedo, la botella grande también. Y ya está. Aquí hay una polilla que ya he capturado. Y hay otra aquí cocinada. Así que yo creo... Bueno, podría comer. Podría poner esta a cocinar. Voy a capturar otra. Y ya está. El cazo de insectos ha atrapado algo Y se va a quedar ahí Caja vieja Pero no la puedo construir Protege los artículos almacenados de las condiciones extremas Esto es una impresora biológica Ya puedo crear el botiquín La botella es vacía Y un tanque de oxígeno pequeño Vale, quizá un tanque de oxígeno pequeño estaría bien Pero claro, me ocupa más espacio Lo que sí que voy a hacer Es dejar aquí Todo aquello que no vaya a usar Todo esto no lo voy a usar ¿Para qué me lo llevo? Vale, vamos a bajar Subpolvo La ruina de una antigua civilización cubierta de polvo verde La tecnología vanguardista de tiempos pasados Se esconde en algún lugar de este cementerio de ciudades y estados Muchas de las cosas se saquearon hace tiempo Pero los artículos más difíciles de encontrar Pero los artículos más difíciles de encontrar Esperan aquí A que alguien le dé una segunda vida Vale, tenemos algunos estudios aquí Subpolvo Aquí hay Termoflora Cristal energético Tanque de oxígeno mediano Y un puesto de recarga de oxígeno Y también Una Una caja Una caja grande sería Hasta ahora solo podía crear las cajas pequeñas Y esta es más grande Vale, en cuanto cruce esto Se va a gastar el oxígeno Ahí está Tengo los cristales También aquí me puedo llevar Biomasa Residuos de plástico Vale, cuando hace eso Ha llegado al 50% del oxígeno Aquí en el ascenso se recarga de nuevo Iba a dejar algo ahí Pero no, no hace falta Con la zanapirina Podría construir aquí Otro tanque de oxígeno Tengo sintéticos y tengo metales Así que con una de zanapirina Con una sola Llevándome Los metales Y los sintéticos Puedo fabricar un tanque pequeño Y me duraría el doble En teoría Aunque no estoy seguro de Tanque de oxígeno pequeño Es que no lo tengo claro Pero yo me lo voy a construir No tengo claro Si el hecho de tener Otro tanque de oxígeno aquí Y no tenerlo aquí Sino simplemente en la mochila Sirve para duplicar El tiempo Sacamos un montón de biomasa Transformador Me sirve El agua Vale Los primeros auxilios No me hace falta Polímeros Yo creo que está durando Lo mismo de antes Así que algo me dice Que aquí puedes crearte Más tarde Hueco Donde poner los tanques de oxígeno Vale ¿Qué puedo dejar de aquí? Nada Todavía nada Warning Entering into toxic zone Analysis Donde Todavía no Debo Sudo B ¡Gracias! Voy a colocar aquí Una batería Si me deja Ah, batería de cristal, cuidado Necesita batería de cristal Vale, yo creo que tengo suficientes cristales Para crear una batería Voy a tener que subir La imunidad está bajando Las enfermedades pueden ser más severas No, me lo llevo Por si acaso me hace falta Para construir las baterías Aquí está la batería de cristal Voy a subir Esto Vale, necesitaría... Hay combustible de cristal energético también Vale, para la batería de cristal Solo hace falta cristales Y residuos de plástico Nada más Y todo eso está abajo Puedo crearle extractor ya Eso puede ser interesante Mira Ya que estoy aquí Vale, el extractor ¿Dónde estás? Aquí Voy a colocar el cuchillo El último Para dejar aquí Los primeros serán Este para el extractor Ahora ya no me hace falta Usar esto Este extractor fijo No me hace falta Ahora puedo ir con el extractor Ahí está Si está lo suficientemente cerca No llega No llega No llega Está muy lejos Pero bueno Para lo que está Esto está hecho Para cuando me meto Dentro de algún sitio Poderlo Poder extraer Los materiales de ahí ¿Qué más se puede hacer? Y el estante No El estante no Sirve para colocar Objetos más pequeños encima No No me gusta Y ya está No voy a crear nada más Tengo Solo una batería de cristal ¿Por qué se mueve? No estoy haciendo nada Y se está moviendo Ahora Se mueve Se mueve solo Vale Me voy a llevar Tres baterías de cristal Aquí Sigue sin haber espacios No 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 Vale Los pondré en el otro lado En las otras cajas Tres baterías Puedo comer Vale Tengo algún señuelo No Creo que no Vale la batería si las puedo dejar aquí lo demás lo demás me lo llevo aquí sí que puedo colocar una batería de cristal ahora puedo recargar el oxígeno desde desde este aparato sí 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 termoflora esta planta activa su mecanismo de defensa cuando detecta temperaturas similares a las del cuerpo humano pero no reacciona ante temperaturas más bajas vale proyectil de ballesta me lo puedo llevar agua botiquín de primeros auxilios que no me hace falta puedo cargar con otra batería esto rápido se cansa ya cristal cristal otra termoflora así que por ese túnel y por aquel todavía no puedo pasar agua vale no puede subir por ahí pero si destruyo esta pared sí otra termoflora más cristales y y y y y y Tengo un atajo para llegar al ascensor. A ver, ¿qué puedo guardar aquí? Biomasa, polímero y nada más. Tengo un atajo para llegar al ascensor. Vale, hasta aquí puedo llegar, ¿no? Sí. Tengo un atajo. Más botiquines. Esto está lleno de botiquines. No sé para qué tanto. Tengo un atajo para llegar al ascensor. Vale, aquí me queda la caja y el tanque de oxígeno. No sé para llegar al ascensor. Mata de oxifruta. Esta planta produce grandes cantidades de oxígeno. Mata de oxígeno. Mira, una batería. Alimentos, agua, batería. Mata de oxígeno. Mata de oxígeno. Por ahí no puedo pasar Inventario lleno, tengo que volver Vale, suelto aquí la biomasa, cristales también ¿Qué más? La comida Y los proyectiles de ballesta Y estos cristales también Ya está No, no, no Bebida isotónica, mira, eso me lo puedo tomar ahora Vale, por donde no he ido Por aquí Fabrica un extractor manual y elimina la obstrucción Así, pero si ya lo he hecho Eso lo hice antes No, 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 no No, no, no No, no, no No lo puedo romper si llego No, no llega Ah, ahí está Te rompe eso, baja la escalera y ahora puedo subir por la escalera Vale, ¿y ahora para entrar aquí? Esa es una entrada No, 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 no Vale, faltaría entrar por ahí que se sube por aquí Más botiquines Más agua Vale, aquí me falta El tanque de oxígeno y la caja Es lo que me falta Hay unas cristales y me los he pasado Calories level is decreasing Warning, oxígeno level is low Hydration level is decreasing Vale, vale, puedo comer algo Si tengo No, no tengo nada para comer Solo para beber Vale, ¿dónde está la entrada que abrí antes? Si es por aquí Ahí hay una escalera Vale, vale, se tiene que poder subir ahí arriba Ah, claro Ah, claro Esta es la escalera que abrí aquí Esta es la escalera que abrí antes Con una batería Con una batería Con una batería Con una batería Vale, esto bajará la escalera Ya puedo subir por ahí Warning, oxígeno level is low Inventario lleno La escalera Que es más fácil Pues entonces faltaría la caja Vale, ¿qué más puedo dejar? Los residuos Pistales La biomasa La bebida isotónica Me la puedo beber El polímero Y quizás A ver Quizás debería subir ¿Se pueden crear desde aquí El tanque de oxígeno grande? No Quizás debería subir Y crear el tanque de oxígeno grande De nada De nada Vale Sueth El tanque "'y kernoble' Quanto El tanque de oxígeno grande Todo Quanto Con un De nada Flagorde De nada Pole Sigue diciéndome ahí Fabrica un extractor manual Y elimina la obstrucción Eso es que hay alguna pared Que no he destruido todavía Vale, a ver, aquí dice No está Hay que crear la estación de mejora Primero La estación de mejora Y eso está en Aquí Me hace falta polímeros Placas de circuito, cristal Yo creo que tengo todo Vale No me he subido polímeros Tengo polímeros de aquí Hace falta dos polímeros más Y cristal, cristal sí que tengo O debería Si yo he sacado un montón de cristal Aquí Aquí hay cristal Eh, ¿qué más? Vale, polímero El cristal Y las placas de circuito Ya está No había más placas de circuito aquí No O sea que solo tengo esas 10 Voy a comer también Beberé Eh, ¿dónde está? El señuelo Necesito metales y sintéticos Genial Los sintéticos me los he dejado allí Vale, a ver Allá va la estación de mejora Y voy a buscar los sintéticos Research finales No hay más No hay más No hay más vale, aquí todavía me dice no, el único sitio que tiene marcado con una admiración es este no hay interrogante ni admiración ni nada vale, a ver, fábrica señuelo y fabrica también la estación de mejoras me hace falta placas base polímeros placas base y transformadores placas base no tengo no tengo eso enseguida a ver, polímero ni transformadores tampoco tengo no, no tengo nada polímeros solo tengo tres vale, placas base no tengo y transformadores tengo dos pues aquí no hay nada más el resto lo voy a tener que crear no, no, no no, no no, no 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 A ver, hace falta Dos polímeros más Un transformador Aceite vegetal Yo tenía algo De aceite vegetal ¿Dónde lo he dejado? No me lo digas, en el otro lado Pues sí Está en el otro lado Algo de aceite vegetal tenía No sé si será suficiente Pero algo tengo Dos Me da a mí que me va a hacer falta más de dos Me da a mí que me va a hacer falta más de dos Ah ya Uno Y me hace falta sintéticos Que ya sé que no tengo más Pues ahora hay que usar esto Tengo que dar la vuelta a la nave Caution, a storm is coming Y me hace falta Vale, después de esto ¿Ya está? Polímero ya tengo Una placa base y un transformador Un transformador Tres elementos eléctricos Y tres piezas de maquinaria A ver Menos mal que tengo las dos cosas Ya verás que no voy a poder Me van a faltar cosas Una placa base Y esto es lo más complicado Que no la tengo No Hace falta Placa de circuito Y cobre Cobre, cobre, cobre Aquí No la tenía Ni investigado todavía La cava Se hace falta Residuos de plástico Que eso sí que tengo Ahí está Listo Y yo creo que con esto Sí Estación de mejora Y ahora a ver Si tengo lo suficiente Como para crear Un tanque de oxígeno mediano Que me da a mí Que no Me va a pedir algo Que no tengo Que no tengo Vale Estación de mejora Que la puedo colocar Por ejemplo Si cabe La puedo poner aquí Y No Yo creía que estaba al revés Pero Vale Y por qué no puedo Hay que investigarlo Antes Hay que investigarlo Antes Necesito Organ filtro Que me parece Que aquí no hay Creo que aquí no hay Habría que ir Aquí creo Ya sabía yo Que me iba a pedir Algo Que no puedo Vale Antes de irme De aquí Debería intentar Llevarme En la caja Es lo único Que me queda Vale Que puedo soltar aquí Esto por ejemplo Esto Esto y esto Y aquí Esto Y ya está Y ya está Sigue diciéndome Que fabrique el extractor Y elimine la obstrucción Hay que encontrar Qué obstrucción Se refiere Y ya está Y ya está Y ya está Vale, luego me tengo que llevar todo esto para allí No lo voy a dejar aquí Y son muchas cosas Vale, me puedo tirar por aquí y subir por esta tabla Y no sé a dónde me llevará Y también estaría bien llegar hasta ahí Por aquí no Vale Hay una pasarela Que sí que lleva dentro No, 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 no Ah, polimero No Esto no me lleva No me lleva donde yo quiero A ver, ¿y por aquí? Ah ¡Suscríbete! ¡Vale, aquí hay unas cuerdas que puedo romper! ¡Mira, un transformador! Me hubiera venido bien antes. Hay que descansar. ¡Suscríbete! 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 A ver, ¿qué puedo dejar aquí? Biomasa, cristales... ¡Más cristales! Y nada más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, a ver si encuentro eso que está tapando o lo que sea que esté tapando. No puede ser, tiene que ser... Alguna pared. ¡Suscríbete! 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 Esa pared No Y alta OXYGEN LEVEL IS LOW Pues nada, sigo sin poder encontrar lo que me falta OXYGEN LEVEL OXYGEN LEVEL OXYGEN LEVEL OXYGEN LEVEL Este botiquín de aquí me viene bien OXYGEN LEVEL OXYGEN LEVEL OXYGEN LEVEL OXYGEN LEVEL ¿Cómo se llega hasta ahí también? ¿Cómo se llega hasta ahí? ¿Cómo se llega hasta ahí? Creo que eso ya lo he hecho. ¿Nuevo entorno? Ah, espera, espera. Acaba de detectar. Pero no había entrado en el que antes. Yo ya había entrado aquí, ¿no? ¿Y por qué viene ahora a detectar algo? Ah, espera, no. No había entrado aquí todavía. Batería. Vale, esta es la parte nueva. Esta es la pared que había que romper. Esta es la pared que había que romper y que yo no había entrado todavía. No había entrado. No había entrado todavía. examina al portador del virus manté pulsado para ver más a ver a esto ya lo tengo botiquín examina al portador del virus quién es el portador del virus fabrica un analizador de muestras víricas en el dirigible pero eso lo puedo fabricar ya ahora puedo encontrar analizador tengo que buscar el analizador de muestras de vida hay que buscarlo no sé es este es este que está aquí extrae virus de materia orgánica permite un estudio posterior en otros dispositivos pues esto lo tengo que fabricar ahora tengo que volver ahí esto nuevas formas de vida el polvo ha transformado el mundo es impresionante lo rápido que han evolucionado las nuevas especies deberíamos estudiarla tal vez eso nos ayude a permanecer más tiempo aquí sólo necesitamos una nuestra una muestra vírica para elaborar el refuerzo también convendría buscar algo en las plantas termosensibles y me sigue faltando la caja vale pero bueno al menos tengo algo que hacer puedo subir agua agua comida y nada más lo de la caja me vendría bien las cajas que tengo ahora son muy pequeñas y nada más la caja me ha intentado y nada más ¡Suscríbete! Todo esto está lleno No, no está lleno ¿Qué puedo dejar aquí? ¿Polímero? Bueno, no No vaya a ser Que me haga falta después Voy a subir Hay que crear A ver No, no lo puedo mirar aquí También debería descansar antes de bajar Porque así no puedo seguir Se cansa, da dos pasos y se cansa Y también debería recargar los A ver, recargar tanto El escáner Como el creador de dirigibles Como el extractor Vale, a ver Primero Elementos eléctricos y cristales Y no tengo cristales No he traído Pues nada Hay que ir a buscarlos Va a ser esto así Y eso es por no tener caja grande ¿Qué puedo dejar aquí? Me bebo la bebida isotónica Y me llevo los cristales Por si acaso No tengo que hacer No hay que hacer No hay que hacer vale ahora sí vale a ver el analizador de muestras hace falta una placa base bus tengo tres placas de circuito que las tengo cobre lo tengo y residuos de plástico que me da a mí que no voy a tener mucho cobre 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 no tengo más cobre no me diga no tengo más cobre no me digas que voy a tener que ir a buscar cobre no tengo aquí vale y 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 vale a ver ahora la que va a ser un inventario lleno a ver qué puedo soltar aquí y ahora debería fabricar puedo fabricar el analizador de virus y ya podría mejorar la turbina y mejorar los motores vale a ver dónde pongo esto aquí por ejemplo luego los puedo mover si me hace falta pero por ahora hay batería de cristal le pongo una batería que tenía alguna que no me queda ninguna consulta el menú de investigación de virus esto es cariño aquí fotofobia y virus del vértigo para la foto para la fotofobia necesito lumelón y para el virus del vértigo necesito sanapirina o un grillo arrullador de hierba la sanapirina está abajo no vale debería dormir primero la sanapirina está bajando la sanapirina está bajando no pero creo que aquí hay una lata no al menos 2 plata ahí el tanque de oxígeno fabricador, no, la estación de mejora no, no lo he mejorado para hacer el... tiene que estar aquí ¿dónde estás? no está no está porque no lo habré no lo habré examinado primero, me da miedo vale, pero me hacía falta esto esto me hace falta me voy a llevar un par de ellas, bueno, más me voy a llevar unas cuantas, por si acaso inventario lleno ah, es que ocupan un hueco cada una pues tres no, no lo habré no no Esto va aquí Extractor de virus Cromavirus de tamaño pequeño Sin carga y pH alcalino Vale, tengo que eliminar todo lo que no Claro, este tiene que quedarse solo Porque es la única muestra que necesito examinar Entonces tengo que eliminar todo lo demás Este no Como es pequeño tengo que eliminar Por ejemplo Mira, los grandes Si elimino los grandes Ya estaría hecho Y ahí está el primero hecho Faltan dos más Vale, si elimino los medianos Vale, faltarían estos dos Como este es sin carga Tengo que eliminar los negativos Listo, y me quedo solo con ese Vale, falta otro más Eh, ¿qué eliminamos? ¿Los grandes o los medianos? Por ejemplo Los grandes Y Los positivos Y los alcalinos los eliminan No, esto está mal Este hay que eliminarlo primero Eso está mal Tengo que volver a empezar Este de aquí hay que eliminarlo primero Porque Es alcalino Igual que la muestra que yo quiero Así que hay que eliminar los medios aquí Los de carga positiva Vale, y luego los ácidos Y me quedaría con la muestra que me interesa Ya está Muestra vírica extraída Vale, ahora podría crear ¿Dónde está? Aquí está Virus del vértigo purificado Recurso biológico Síntomas Del virus del vértigo Alucinaciones auditivas y visuales Afecta al sistema inmunitario Dado que el organismo se centra en eliminar toxinas Lo causa la sanapirina Y el grillo arrollador de hierba Obviamente Que son las dos cosas que hacen falta Para crear el antivirus este O la vacuna Que no sé lo que es lo que crea Aquí está Vale, ahora Puedo crear el refuerzo Con el virus del vértigo Puedo crear refuerzo para la hipotermia Necesito crear más virus del vértigo Con cristales Hacen falta cristales para esto Pues... A ver, voy a comer Es que esto se va a pudrir Así que lo voy a cocinar Y ya está buscar cristales que tiene que haber un montón allí vale, con 5 va a ser suficiente creo a ver cuántos hace falta, ni siquiera lo he mirado zanapirina cocinada si la cocinas yo creo que no te da el virus del vértigo vamos a probar no y la otra que le ha pasado tenía 3 que he hecho, ah la dejé aquí la dejé por aquí, verdad, sí pues nada cocinarla ahora me hacía falta zona pirina y la acabo de tengo que ir abajo otra vez y no me he creado no, no, no no he creado ninguna no tenía que haberla gastado porque ya no me queda ninguna, verdad tenía que haberme quedado con un par de ellas que fallo pues nada voy abajo me pillo un par de ellas y lo del tanque de oxígeno mediano estaría bien no estaría bien podérselo construir no lea, ahí hay una yo creo que con dos suficiente no 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 Esto está recargado ya Y habría que cargar el extractor No, este no se recarga aquí Se recarga con el cargador avanzado Creo que se llama Así que se va a quedar así Printing completed No sé si tengo suficientes Polímeros sintéticos los puedo crear Pero quiero crear una botella grande Sí, sí que tengo Polímeros no hay aquí Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí hay otro Fue muy lejos todavía Yo creo que con estos será suficiente Quiero llevarme una botella grande Printing completed Vale, y ahora crear dos refuerzos de hipotermia Printing completed A ver, ¿qué puedo dejar aquí? Printing completed Residuos Residuos Placas de circuito ¿Qué más? Las piezas de maquinaria también Vale, ¿qué más puedo dejar aquí? Y el transformador Luego tengo que venir a recogerlo Todo esto El cobre Sintéticos Polímeros Los cristales Los cristales también Vale Vale Casi hoy Casi no tengo nada Pero bueno Esa es la idea Vale Recordemos que el bicho este Detectaba las temperaturas similares a las del cuerpo humano Así que Si me pongo un refuerzo de hipotermia Reduce significativamente la temperatura corporal Impide que los organismos termosensibles Te detecten Por lo que podrás pasar desapercibido Así que activo esto Y la plantita me ignora Túneles del subpol Ah Esta es la escalera Mira montón de botellas Esta es la escalera Sí Que va a dar al Al sitio aquel que no podía entrar Ahora voy para allá Resina Resina epoxi Con esto se crea la resina epoxi No hay resina No hay resina No hay resina Botiquín que no me hace falta Obvete Ese Resina Reduce Suно 표 ¡Suscríbete! Bueno, potiquines Y esta es la otra salida Faltaría un sitio Que sería Aquí A ver, ¿dónde estaba? Aquí Ahora me deja pasar Y aquí está la caja Vale, es para guardar Esta es la caja grande No son las cajas chiquitillas aquellas Ya me puedo olvidar de las otras cajas Vale, nivel de oxígeno bajo Falta por mirar Este sitio No son las cajas chiquitillas No son las cajas chiquitillas Te lo voy a decir Y aquí está la caja Oh, bicho. Noé, no siempre podré detenernos. Tienes que prepararte bien. Vale. A partir de ahora estás solo. Pero te estaré observando de cerca. Vale, de aquí, de este bicho. Vamos a examinarlo primero. Mantis impía. Insecto gigante depredador que evolucionó en el subpolvo. Carnívoro altamente territorial. Se recomienda evitar el contacto directo, pues sí. Tu viaje acabó de comenzar. La historia sigue. Aún queda mucho por descubrir. Ahora es un buen momento para probar mecánicas que no intentaste. Realizar más investigaciones, crear dispositivos nuevos y sobre todo conocer más a fondo el mundo de Forever Skies. Nos encantaría recibir tus comentarios, bla, bla, bla. Vale, nuevos contenidos. O sea, el Early Access termina aquí. Ya no hay nada nuevo que hacer. El corazón de la naturaleza. Creían que había perdido el norte, pero la voz existe de verdad. Me trajo hasta aquí. Me enseñó cómo combatir el virus. ¿Quién iba a pensar que esta frágil criatura era la clave de nuestra supervivencia? No puede sobrevivir sin mí. Tengo que ayudarla, pero aún no sé cómo. Debo correr el riesgo y adentrarme en el corazón de la naturaleza. Y encontraré todas las respuestas. Te refiero a este bicho. ¿Rescatar? Vamos a rescatar el bicho. Y espérate que me voy a morir. Se supone que este bicho, el insecto amigable este, creo que habla de él. No sé si habla de él o está hablando de la manti. No estoy seguro. Tiene que estar hablando de este bicho. Insecto amigable. Que dice que no puede sobrevivir sin él. Y parece que es la clave para solucionar el problema con el virus que hay en el planeta. Vale, ya no se puede seguir más. Ahora hay que volver. A ver, tengo aquí... Tengo comida. Agua. Oxígeno. Y ya está todo... Está todo investigado, ¿no? 100%. Con el escáner ya no hay nada más. Sí que hay cosas que puedes aprender cuando lees algunos dispositivos. Hay textos que encuentras por ahí que te enseñan cosas, pero no se pueden escanear. Las aprendes al leer. Y son cosas menores, como barandillas y cosas así. Vale. Entonces, ahora, con la caja esta, voy a crear unas cuantas cajas y las voy a llenar de cosas. De todo lo que tengo por aquí. Vamos. ¡Suscríbete! Vale, a ver, habría que investigar la caja. Necesito resina epoxi y metales. Metales. Y no hay resina aquí. Pero yo creo que en el otro lado sí que hay. Ah, aquí hay resina. Y hay metales. Algo de comida que puedo usarla. Y nada más. La imunidad está bajando. Las enfermedades pueden ser más severas. Vale, investiga la caja. Y ahora a ver cómo lo hago. Porque las cajas no se pueden mover a no ser que estén vacías. Hace falta sintéticos, metales y resina epoxi. De sintéticos, nada. Así que... ¡Suscríbete! 50 de sintéticos por cada caja. Ah, el inventario está lleno. No lo había visto. Vale, mientras tanto tengo que seguir creando más cajas. Así que más sintéticos. ¡Suscríbete! 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 Vale, ya está la caja hecha. Vale, dos más de sintéticos. y puedo crear otra caja ey, ¿qué le pasa a eso? a ver, una más de sintético y todo es metal ahí a ver, ahora tengo que colocar la caja en cualquier sitio uff, qué diferencia y voy a empezar a soltar mierdas aquí bueno, los sintéticos no que me hacen falta ah, y la resina también me la tengo que quedar ahora, sí, no voy a ir vamos a ir Vale, lo que echo de menos en este juego, y creo que no se puede hacer, es destruir objetos. Estaría bien poder destruirlos y al menos, o... Y sí, estaría bien quedarse con los materiales. Pero no, no se puede. Vale, a ver, esto lo dejo aquí. Me llevo la caja. La caja la voy a... Esto porque está así ahora. El juego no falla mucho, pero a veces hace cosas raras. Vale, a ver, la caja... Caben dos cajas ahí. Diseases might become more severe. Pero bueno... La caja la caja es un número que estéler. Y así está. Así está. Ahora esta caja La muevo Hasta aquí Ahora si que hay espacio En dos cajas Mucho más que tres de las pequeñas Vale yo creo que debería crear Incluso otra caja más Aunque no tengo resina No si que tengo resina Si que tengo resina Me faltaría más sintético Más sintético No tengo aquí Y aquí tampoco No tengo resina No tengo resina Dos más 50 Vale, la colocaré ahí Y con eso Y lo que sobra Y lo que sobra aquí Me va a dar para Todo lo que haya, por cierto Todo lo que haya en el otro lado Voy a vaciar todo esto Y todo lo que hay allí Me lo llevo No sé cuántos viajes No sé si con dos viajes me dará Printing completed No pierde 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 Vale, voy a crear Polímero y metales Voy a crear Me llevo El insecto Metales El agua también me la llevo Está 50 Está 50 de metal Sintético 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 20 de sintético Otra vez No, no hay No, no hay No hay fáciles de que hayamos No hay fáciles de que voy a hacer Solo tengo dos aquí, sí, sí tengo, para hacer un cojín. También debería haber la resina, debería investigar la resina, que me hará falta. Necesito... Ahí está, resina vegetal. Vale, tengo el cojín que lo voy a colocar ahí. Vale, y el insecto amigable, que parece que es la clave de todo esto, lo voy a dejar ahí. Ahí está, durmiendo. Este está esperando a que yo me duerma y me mata. Me chupa toda la sangre. Vale, ¿qué puedo hacer? La resina ya la puedo hacer. Hace falta tres de resina vegetal, y no hay mucha resina vegetal. Vale, ¿qué más? Habría que hacer combustible. Para eso me he llevado toda la biomasa que me he llevado. Junto con el agua potable. Era para hacer combustible de biomasa, que es mejor que el combustible. Mira, se ha despertado. Necesito... Más agua. Mirar el combustible de biomasa consume un montón de agua. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no